Música Media taza de cacahuates ya sea con sal o sin sal 12 chiles de árbol, un dientito de ajo, un trozo de cebolla y dos tomates o jitomates Una pizquita de tomillo, unas 6 pimientas enteras negras, un poquito de sal y también ocupamos un poquito de agua Aceite Lo único que vamos a hacer en este momento es a freír todos estos ingredientes en un sartén poniéndole suficiente aceite Y después solamente los vamos a retirar Música 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 Ahora como ya tenemos todo freído lo vamos a incorporar a nuestro vaso de la licuadora Y ahí también vamos a incorporar las pimientas, el tomillo, un poquitito nomás de sal y también un poquitito de agua Música Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un poquitito de aceite aquí en una ollita Voy a esperar que caliente y voy a incorporar aquí ya nuestra salsa de cacahuate licuada Ya estando una vez ahí lo único que vamos a darle un poquito de cuerpo digamos a nuestra salsa Ahí vamos a ver el espesor Y como les dije chequeando el espesor pues ahí si le hace falta agua le agregan y si le hace falta un poquito de sal también Ya luego apagamos el fuego la dejamos enfriar y ya la podemos disfrutar con unos ricos taquitos Música Música Si la receta te gustó anímate a prepararla los ingredientes los encuentras abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima Música Música